No te imaginé en mi vida que tu sonreír diría las palabras que abrían mi nuevo sentir Tú solo me das nuevo vibrar, felicidad Y no existe luz que alumbre más que tu mirar, que esconde páginas de amor Sin escribir la sensación de vivir en tu calor, en la pasión sin delirar Y una vez sin mendigar provocarás que no cierre el corazón En cinco segundos me juego la vida, este tiempo se hace eterno Y ojalá que tu respuesta sea un sí En cinco segundos espero impaciente Que tus sueños sean juntos y te abrace para siempre caminar En cinco segundos te amaré más que ayer En mi atardecer contemplo tu fragilidad Que envuelve con sinceridad mi enamorar, que es tu mirar Y vivir en tu calor, en la pasión sin delirar Y una vez sin mendigar provocarás que no cierre el corazón En cinco segundos me juego la vida, este tiempo se hace eterno Y ojalá que tu respuesta sea un sí En cinco segundos espero impaciente Que tus sueños sean juntos y te abrace para siempre caminar En cinco segundos te amaré más que ayer Y ojalá que no cierre el corazón Y ojalá que tu respuesta sea un sí Me juego la vida Este tiempo se hace eterno Y ojalá que tu respuesta sea un sí En cinco segundos Espero impaciente Que tus sueños sean juntos Y te abrace para siempre caminar En cinco segundos Te amaré más que ayer 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 Gracias.